Arabia Saudita destaca no solo por sus abundantes reservas de petróleo, sino también por su rica historia cultural. Como lugar de nacimiento del Islam, tiene una gran importancia con la presencia de la Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas para los musulmanes. Curiosamente, este país tiene conexiones con el cristianismo, lo que podría desafiar las creencias establecidas y llevar a los creyentes a reconsiderar sus perspectivas tradicionales. De manera intrigante, los ateos en Arabia Saudita han hecho descubrimientos que chocan con las ideologías históricas, sacudiendo los cimientos de la fe y planteando preguntas sobre las opiniones convencionales sostenidas por muchos. Estos hallazgos tienen el potencial de remodelar nuestra comprensión de la historia. En este video, profundizamos en la inesperada conexión que ha sorprendido al mundo. Pero antes de explorar esta revelación, tengo un rápido desafío para ti. Tómate un momento para poner a prueba tus conocimientos de la Biblia. Puedes responder a esta pregunta. ¿En qué montaña recibió Moisés los diez mandamientos? Es una pregunta sencilla, ¿verdad? Y la respuesta correcta también es el tema principal de hoy. El monte Sinaí. La ubicación exacta del monte Sinaí sigue siendo un misterio. La conexión de la que estamos hablando es con el monte Sinaí, el sagrado monte donde Dios se reveló a Moisés y le entregó los diez mandamientos. Judíos, cristianos y musulmanes veneran este monte como un lugar santo, donde Dios comunicó su voluntad y guía a su profeta elegido. Aquí, Dios lidera a su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto, guiándolos hacia este monte, donde Moisés se encuentra con Dios en múltiples ocasiones y finalmente recibe los diez mandamientos. Además, este monte es el escenario de tres y medio de los primeros cinco libros de la Biblia, siendo una parte significativa del Antiguo Testamento. A lo largo de los años, la ubicación exacta del monte Sinaí, según la Biblia, ha sido objeto de controversia. Las tradiciones cristianas más antiguas sitúan el monte Sinaí en el monte Serval, en la actualidad la quinta montaña más grande de Egipto. En el siglo VI, el historiador Josefo creía que el monte más alto, el monte Catalina en Egipto, era la ubicación real del monte Sinaí. En el siglo III después de Cristo, los cristianos se inclinaron por el moderno monte Sinaí en la península del Sinaí, Egipto. En el siglo IX, se formó una colonia georgiana en la zona, construyendo sus propias iglesias. Algunos manuscritos georgianos del Sinaí permanecen allí hoy, mientras que otros se guardan en colecciones privadas. A pesar de los hallazgos arqueológicos modernos, la ubicación exacta del monte Sinaí bíblico sigue siendo motivo de debate. Algunos creen que se encuentra en Arabia Saudita, ya que Moisés huyó en esa dirección durante su exilio. El arqueólogo moderno, Emanuel Antín, está convencido de haber encontrado el Sinaí bíblico en el monte Har Karkom, argumentando que algunas representaciones artísticas en rocas en este lugar tienen motivos bíblicos. Este monte, con una cresta de 2,700 pies en el sur del Negev, añade a la discusión, pero la certeza sobre la ubicación exacta sigue siendo esquiva. ¿Qué encontraron en el monte Sinaí? Lo que encontraron en el monte Sinaí es asombroso. Recientemente, ateos han realizado descubrimientos significativos relacionados con este monte sagrado. Expertos creen que finalmente han localizado uno de los lugares más sagrados de la Biblia, a millas de donde se pensaba que existía anteriormente. Afirman haber encontrado la verdadera montaña donde, según el Antiguo Testamento, Moisés condujo a los israelitas, una montaña envuelta en humo, fuego y truenos, donde en la cima Moisés recibió los diez mandamientos de Dios. Esta montaña escarpada, según ellos, es el Jabal Makla, ubicado en la cordillera de Jabal al-Laus, en el noroeste de Arabia Saudita. La Biblia narra que Dios descendió sobre el monte Sinaí como fuego, y argumentan que la montaña, con sus picos claramente ennegrecidos, sugiere que este es el sitio. Un experto en el Medio Oriente señaló que una de las principales razones por las que algunos estudiosos consideran que el Éxodo es un mito, es porque se ha encontrado poco o ninguna evidencia de lo que la Biblia relata en el tradicional monte Sinaí en la península del Sinaí, en Egipto. Pero, ¿y si estos estudiosos realmente estuvieran buscando en el lugar equivocado? Señaló que al trasladarse a la península arábiga, se encuentran pruebas sorprendentemente convincentes que coinciden con el relato bíblico. El jabal Makla tiene picos ennegrecidos, como si hubieran sido quemados por el sol o el fuego, y se encuentra cerca de la playa de Núa, donde los científicos han descubierto caminos terrestres bajo el agua, sugiriendo el lugar donde Dios habría separado las aguas para Moisés y los israelitas. Señales de un camino bajo el Mar Rojo En el libro de Éxodo, Moisés extiende su vara y Dios parte las aguas, permitiendo que escapen. La historia cuenta que el agua luego regresó violentamente, aplastando a las tropas perseguidoras. Se cree que la playa de Núa es el punto de cruce más probable, ya que estudios han encontrado caminos terrestres debajo del agua. Afirmaciones indican que se han encontrado lo que creen que son formas de carros encerrados en coral, aunque el metal y la madera se han disuelto hace mucho tiempo en el Mar Rojo. Además, se dice que hay evidencia que supuestamente coincide con el campamento bíblico de Elim, que según la Biblia tenía 12 pozos y 70 palmeras y actualmente se conservan una docena de fuentes de agua. Monte Horeb La roca partida del Monte Horeb es un punto clave. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas fueron seguidos por los egipcios en carros. Al llegar a tierra en el otro lado del agua, el mar se tragó a los egipcios. En el camino desde la playa hasta el posible Sinaí, hay una gran roca partida con signos de erosión del agua, a pesar de encontrarse en medio del desierto. Los expertos sugieren que está marcada, referencia, podría ser la roca que Dios ordenó a Moisés golpear, de la cual brotó agua milagrosamente, proporcionando así para la población israelita. Además, los expertos descubrieron un sitio que parecía ser un altar cerca de la base de la montaña, similar al altar que se dice que Moisés construyó al pie del Monte Sinaí con piedras talladas. En el extremo oeste, o parte posterior de la montaña, se encuentra Refidim, donde Moisés y los israelitas acamparon inicialmente antes de llegar al Monte Sinaí. Aquí, Moisés golpeó la roca, haciendo que una gran cantidad de agua brotara. La inmensa roca de 60 toneladas se encuentra en la cima de una colina de 300 pies y presenta evidentes signos de desintegración causada por el agua, a pesar de estar en esta árida región desértica. La grieta en la roca era tan grande que un adulto podía pasar fácilmente por ella. En el sitio de Jabal al-Makla, también se encuentra un antiguo altar compuesto por piedras de granito sin tallar en la base de la montaña. Además, hay restos de lo que parecen ser pequeñas columnas antiguas hechas de mármol. Esto se asemeja al relato del libro de Éxodo, donde se dice que Moisés construyó un altar con piedras sin tallar en la base del Monte Sinaí y erigió 12 columnas representando a las 12 tribus de Israel. Hasta ahora, se han encontrado 9 columnas, con varias piezas de mármol dispersas por la zona. El sitio de adoración del becerro de oro es otro punto crucial. Dos piezas de evidencia adicionales en esta montaña son lo que se cree que es el sitio de adoración del becerro de oro y señales de un cementerio. El capítulo 32 del Éxodo narra el incidente del becerro de oro, donde los israelitas fabrican un becerro de oro, un dios egipcio, y lo adoran mientras Moisés está en el Monte Sinaí. Cuando Moisés baja de la montaña, los adoradores del becerro de oro son castigados por su idolatría. Cerca de la montaña, encontramos un sitio cubierto con representaciones de personas adorando toros y vacas, asociado con lo que se cree que es el sitio de adoración del becerro de oro. Lo significativo es que estos petroglifos están aislados en esta área y no están tallados por todo el monte. 12 antiguos petroglifos judíos muestran un petroglifo de un toro reconocible, junto con petroglifos de los dioses egipcios mitad humanos y mitad animales. Se dice que los judíos adoraban este petroglifo pagano, mientras esperaban ansiosos el regreso de Moisés desde la cima de la montaña. Se afirma que el becerro de oro fue colocado sobre estas rocas, y grandes altares también fueron descubiertos en los lados este y oeste de la montaña. Aunque estos hallazgos y restos arqueológicos coinciden con las cuentas bíblicas, los investigadores se han visto limitados porque parte del área está cercada para su protección por el régimen teocrático saudita. En los próximos años, planean realizar más viajes a Arabia Saudita y a otros lugares candidatos para el monte Sinaí para investigar más a fondo las evidencias del éxodo. ¿Qué montaña es el verdadero monte Sinaí? La verdadera ubicación del monte Sinaí es un misterio. Dejando de lado los descubrimientos sobre Sinaí en Arabia Saudita, volvamos a la Biblia para ver lo que este libro sagrado dice acerca de la ubicación de esta montaña sagrada. ¿Dónde está el verdadero monte Sinaí? Nadie lo sabe con certeza. Durante siglos, eruditos, exploradores y peregrinos han buscado la ubicación del auténtico monte Sinaí, y hasta el día de hoy se han propuesto varios sitios, pero ninguno ha sido confirmado arqueológicamente como el lugar donde Dios se encontró con Moisés. La Biblia nos brinda algunas pistas generales sobre la ubicación de monte Sinaí. Sabemos que estaba fuera de Egipto porque los israelitas llegaron a monte Sinaí después de salir de Egipto, como se menciona en Éxodo 19. Además, la escritura sugiere que Sinaí no estaba en Madian, ya que los suegros madianitas de Moisés abandonaron Sinaí para regresar a su propia tierra. El sitio tradicional del monte Sinaí se encuentra en la parte centro-sur de la península del Sinaí, la montaña hoy llamada Yabal Musa, con una elevación de 7,497 pies sobre el nivel del mar. En el año 530 se construyó el monasterio de Santa Catalina al pie norte del monte Sinaí. En la cima se encuentra una capilla cristiana y una mezquita islámica. Otros lugares propuestos para el monte Sinaí incluyen sitios en las partes oeste, central y norte de la península del Sinaí. Una teoría identifica al monte Sinaí como el moderno Monte Yoham en el desierto del Negev septentrional. Otros ven a Sinaí en el sur de Edom Oese, mencionado en Deuteronomio 33. Otra perspectiva sitúa el monte Sinaí en el noroeste de Arabia Saudita, asociándolo con la montaña llamada Jabal MLA o Jabel el Laus. En Gálatas 4, Pablo menciona el monte Sinaí en Arabia. Es importante tener en cuenta que Arabia en el mundo antiguo no debe confundirse con Arabia Saudita en el mundo moderno. El término bíblico, Arabia, abarca una vasta área que incluye lo que ahora llamamos Arabia Saudita y la península del Sinaí. Entonces, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? Nadie puede decirlo con certeza. Los académicos difieren ampliamente en los sitios propuestos, incluso si los científicos inclinan la ubicación del monte Sinaí hacia Arabia Saudita. Sin embargo, se necesita más tiempo para respaldar la evidencia. La verdadera montaña de Dios ha sido disputada durante milenios, con la memoria desvaneciéndose con el tiempo. El emperador Constantino, influenciado por la reina Helena, movió el imperio romano bajo el dominio cristiano y se construyeron monumentos alrededor de lugares supuestamente sagrados, incluida la ubicación tradicional del monte Sinaí en la península del Sinaí. Sin embargo, esto no coincidía con la descripción bíblica, lo que llevó a los académicos a cuestionar la historia del Éxodo. Tradiciones y traducciones, junto con errores humanos, contribuyeron a olvidar la obra milagrosa de Yahvé en el Éxodo. Para recordar, debemos buscar la fuente de verdad en la palabra escrita de Dios, la Biblia. La Biblia marca claramente el cuerpo de agua cerca del monte Sinaí, especialmente el Golfo de Acaba, que limita con Arabia Saudita. El rey Salomón construyó una flota de barcos en Esión Heber, indicando una ubicación en la orilla del Mar Rojo, Yamsuf. La ubicación estaba escrita seis veces en el Antiguo Testamento y era parte del Mar Rojo histórico y actual. Entonces, ¿por qué una ubicación claramente declarada se confunde fácilmente? Podemos recurrir al libro de Isaías para sabiduría y comprensión. Isaías, profeta de Judá, reprendió al pueblo santo de Dios por adoptar culturas paganas y prácticas religiosas. En el capítulo 65, habla de que el pueblo de Dios olvida su montaña sagrada. El olvido es más profundo que no recordar. También está vinculado a olvidar lo que ocurrió allí, su pacto matrimonial con Dios después de su exilio. La reconstrucción del templo estaba en primer plano en las mentes de los judíos rededicados que regresaban a Jerusalén. La montaña de Dios se convirtió en un lugar para recordar un conjunto de ideales más que un lugar de peregrinación. Los israelitas no consideraban el monte Sinaí como una montaña sagrada, por lo que la memoria de su ubicación se desvaneció a medida que los académicos descubrían nuevas evidencias arqueológicas. Esto llevó a recordar el monte Sinaí y descubrimientos en la antigua tierra de Madian, al otro lado del Mar Rojo, en el norte de Arabia Saudita. Esta tierra es lo que los lugareños han llamado una cumbre en particular, la montaña de Moisés. En el pasado, el acceso a esta región estaba prohibido. Esta montaña, llamada Hebel Al, no se mencionaba, excepto por los lugareños que vivían en la región. Y como mencioné, los científicos todavía están trabajando arduamente para descubrir la verdad sobre el monte Sinaí. La importancia del monte Sinaí. Los israelitas son conducidos desde la cautividad en Egipto hasta el monte Sinaí por Dios, guiándolos como una nube durante el día y como un fuego durante la noche. Dios le dice a Moisés que suba a la montaña, y es en la cima donde Dios ofrece un pacto al pueblo israelita. El pueblo ve relámpagos y nubes y escucha a Dios pronunciar los diez mandamientos a Moisés. Esta experiencia es aterradora para los israelitas. Después, piden no escuchar la voz de Dios, sino obedecer todo lo que Dios le dice a Moisés. Moisés acepta y vuelve a la cima de la montaña por su cuenta. Cuando regresa, Dios le da la ley a Moisés. Luego, Moisés regresa y comparte estas leyes con el pueblo antes de ponerlas por escrito. Más tarde, a Moisés se le dice que suba de nuevo a la montaña para recibir dos tablas de piedra escritas por Dios. Cuando sube, Dios le da primero instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo, y Moisés permanece en la montaña durante cuarenta días. Mientras Moisés está ausente, el pueblo crea un becerro de oro para adorar en lugar de a Dios. Moisés recibe las tablas de piedra y está a punto de descender la montaña cuando Dios le dice que los israelitas han sido infieles, y por lo tanto, Dios los dejará perecer. Moisés retrasa su regreso y le pide a Dios que no los destruya. Cuando desciende, rompe las tablas y destruye el becerro. Una vez que pasa la crisis, Dios ordena a Moisés que cree un nuevo conjunto de tablas y suba a la montaña para que Dios las inscriba. Cuando Moisés finalmente desciende nuevamente, los israelitas lo reciben con temor, porque su rostro refleja el resplandor de Dios. El monte Sinaí fue un lugar sagrado, donde Moisés fue físicamente con Dios mientras lideraba a los israelitas desde su cautiverio. Esta montaña tiene otros tres nombres que ayudan a definir la importancia del lugar. El primero es Harja Elohim, que significa la montaña de Dios. El segundo es Har Bashan, o con los dientes, lo que significa que la humanidad a través de la virtud de esta montaña recibe sustento. El tercer nombre es Harab Nunim, que significa la montaña de la espada, porque el Sanedrín tenía el derecho de condenar a muerte a una persona a través de esta montaña. La importancia principal de Sinaí proviene del hecho de que es el lugar donde Dios dio la ley a su pueblo. Las montañas se mencionan a lo largo de las Escrituras. Dios tiende a mostrarse a las personas en las montañas durante el Antiguo Testamento. Dios invita a las personas a encontrarse con Él en la montaña. Noé es rescatado del diluvio en una montaña. Moisés se encuentra con Dios en la montaña, y Dios aparece a Elías en el monte Horeb. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los lugares elevados se destacan como un lugar de encuentro con el Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús se retira a las montañas para descansar y reflexionar. Elige a sus doce discípulos en un monte, predica en el monte de los Olivos, y muere en un monte fuera de Jerusalén. Cuando Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos en una montaña en Galilea. Gran parte de la vida de Jesús se pasó en una montaña. Las montañas son estables e inmóviles, y Dios quiere que recordemos que Él es el mismo por siempre. Podemos depender de Él. Por otro lado, Jesús habla de que las montañas se mueven por nuestra fe, como se menciona en Mateo 17. Esto es imposible según los estándares humanos, pero Dios quiere que sepamos que con Él, todas las cosas son posibles. Dios se le aparece a Moisés en una ubicación predecible e inmóvil en la montaña, pero hace lo imposible cuando provee a su pueblo un nuevo pacto que promete nuestra identidad segura como el pueblo elegido de Dios. En nuestras propias vidas, encontramos momentos en los que vemos claramente a Dios obrando, al igual que Moisés en la cima de la montaña. También experimentamos otras estaciones, como el pueblo israelita, donde sentimos que Dios está distante y comenzamos a construir nuestros propios ídolos para adorar. Podemos vernos a nosotros mismos en cada uno de los personajes de esta antigua historia y encontrar consuelo al recordar que la presencia y el plan de Dios son confiables. Él puede hacer lo imposible, incluso cuando estamos atrapados en el valle. Aún está encontrando un camino para nosotros. En la actualidad, hay cierto debate sobre qué montaña es el Sinaí histórico. Sin embargo, si una persona pudiera subir al Sinaí, no la acercaría más a Dios. Dios no está limitado a una ubicación específica. Más bien, tal escalada debería recordar al peregrino espiritual cuántas veces ha violado las leyes que se entregaron allí. La única forma de acercarse a Dios es por fe en Cristo. Escalar montañas no servirá. Aquellos que están en Cristo tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos, aunque sean imperfectos, no están bajo condenación. Cristo, que es digno de un mayor honor que Moisés, ha cumplido la ley. Somos libres, ya que la ley del Espíritu de vida nos ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu.